Dice así, dice Y la tarde sí ya no es igual Si tú no estás más a mi lado fingiendo que tremé Que ha pasado el tiempo y pone más Que al fin de ti te quiero olvidar No he dejado de quererte Me guardo la brisa en tu pelo, tu piel, tu calor Oh, no, 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 no Tendré que soportar Que me metas que en la tienda de noventa Y con la suerte por teléfono Escucharte y contarte que te trañó Y que quisiera estar con vos Tu señora se agarrará Me sentía como un tonto Que no vale nada Ya conté ya te encontraba con qué Y te amenazaba con pegante y matrimarte Si tú lo dejabas Dime cómo pude creer Dime cómo pude pensar Que te amabas Mujer Dime cómo pude pensar Dime cómo pude pensar Dime cómo pude pensar Dime cómo pude pensar